Finalizada la fecha 14, fecha de clásicos en la Liga Betplay 2021 segundo semestre, te contaré cómo quedó la tabla de posiciones, tabla de reclasificación y tabla del descenso luego de esta jornada. Así que antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos contenido. La jornada comenzaría el viernes 15 de octubre con el partido entre Deportes Tolima y Atlético Vila que ganarían los pijados por 1-0. Ya el día sábado 16 de octubre, Equidad recibía a Patriotas quien le ganaría por 3-1. En el Clásico Caleño, América de Cali empataría 1-1 frente al Deportivo Cali. En el Clásico del Eje, Deportivo Pereira le ganaría por 3-0 a la Once Caldas y en el Clásico Paisa, Atlético Nacional empataría 1-1 frente al Independiente Medellín. Ya el día domingo, Deportivo Pasto le ganaría 1-0 al Deportes Quindío. Alianza Petrolera le ganaría 2-0 a Atlético Bucaramanga. En el Clásico Capitalino, Millonario se impondría 2-0 frente Independiente Santa Fe. Junior de Barranquilla le ganaría 2-1 a Jaguares de Córdoba y ya el día de hoy, para finalizar la fecha, Envigao golearía 4-1 a Águilas Doradas. En los hechos a destacar en esta jornada, tenemos que empezar hablando del Clásico Caleño, ya que en el inicio de la segunda parte se presentó una polémica con el VAR cuando la tecnología anuló una anotación del Deportivo Cali luego de que se confirmara una posible falta previa de Ángelo Rodríguez, por lo cual la anotación de Teófilo Gutiérrez fue invalidada. Esta polémica tuvo bastantes reacciones, pero la que más llamó la atención fue la del jugador de la Selección Colombia y ex Deportivo Cali, Rafael Santos Borré, quien en su cuenta de Twitter dejó el siguiente comentario. Es increíble que se revisen este tipo de jugadas en Colombia. Y bueno muchachos, ya ustedes me dejarán en los comentarios si para ustedes fue bien anulada esta jugada o de lo contrario no, bueno me lo dejarán en los comentarios, allá los estaré leyendo. Y bueno, otro de los hechos a destacar tiene como protagonista al equipo de Patriotas, pues este sábado cortó una racha negativa de 927 minutos sin anotar un gol en la liga colombiana. Esta es la peor marca de toda la historia del fútbol profesional en nuestro país. Y ya para finalizar tenemos que hacer mención al golazo de Sebastián Viera otra vez de tiro libre que le dio los tres puntos al junior de Barranquilla frente a Jaguares. Con este gol Viera llega a 11 tantos con el equipo Barranquillero. Culminada la fecha, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. En el primer puesto tenemos Atlético Nacional con 33 puntos, segundo Millonarios con 29, tercero es Deportes Tolima con 27, cuarto es el Leira también con 24, sexto Alianza Petrolera con 22, séptimo Envigado con 22 y octavo Jaguares con 21 puntos. En la novena casilla tenemos al América de Cali con 19 puntos, los mismos que el Medellín que es décimo. En el puesto 11 tenemos al Deportivo Cali con 18, los mismos que el Bucaramanga en el puesto 12. En el puesto número 13 tenemos al Deportes Quindío con 17 puntos. En el puesto 14 tenemos a Independiente Santa Fe también con 17 puntos. En el puesto número 15 tenemos a Águilas Doradas con 16 puntos. En el puesto 16 tenemos a La Equidad con 15 puntos. En el puesto 17 tenemos al Deportivo Pasto con 12 puntos. En el puesto 18 tenemos a Patriotas de Boyacá con 11 puntos. En el puesto 19 a Once Caldas con 9 puntos. Y por último el Atlético Vila que cuenta con 7 unidades. En cuanto a la reclasificación, Millonarios recuperó el liderato y ahora cuenta con 70 puntos. Segundo es Atlético Nacional con 68, tercero es el Deportes Tolima con 68, pero ya tiene cupo a Copa Libertadores. Cuarto es el Junior con 60 y quinto es el Deportivo Cali con 52 puntos. Y ya para finalizar, en la tenebrosa tabla del descenso, Atlético Vila sigue último con 95 puntos. Deportes Quindío le sigue con 105, le sigue Deportivo Pereira que tiene 112. En el puesto 17 tenemos a Patriotas de Boyacá con 115 puntos, los mismos que Jaguares de Córdoba que se encuentra en el puesto 16. Y bueno muchachos, hasta aquí el resumen del día de hoy, el resumen de esta fecha de Clásicos en la Liga Colombiana. Espero se hayan informado, espero les haya gustado bastante. Recuerden dejar en los comentarios si para ustedes el gol anulado del Deportivo Cali es válido o no. Y bueno muchachos, también suscribirse al canal que es totalmente gratis, dejar un buen like. Y bueno muchachos, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!